Es oficial amigos, se viene la actualización del Drillly Soccer 2021, no es fake ni nada de eso, ahorita les voy a mostrar las pruebas para que vean que es totalmente verdad, por eso te digo mi hermano, de verdad te invito a que te suscribas para que estés enterado de estas noticias como esta que les traigo de una nueva actualización que se viene, quizás ya con ustedes viendo este video ya esté disponible la actualización o quizás no. Da la casualidad que ayer estuve investigando a ver si ya había disponible una nueva actualización y pues me encontré con una sorpresa que si hay, ahorita les voy a mostrar esto que van a ver ahorita aquí en pantalla. Siempre cuando sale una actualización del Drillly Soccer 2021 y esta actualización del Drillly Soccer 2021 salió el 8 de septiembre, a ver aquí lo vamos a ver, 8 de septiembre del 2021. La última actualización del Drillly Soccer 2021 fue el 2 de agosto de este año y pesa 389 megabytes. Fíjense muy bien aquí amigos, disculpen por la calidad pero estoy grabando un celular con mi celular, vamos a ver aquí, pero aquí vamos a ver para que vean, ahí está, era actualizado el 9 de septiembre del 2021. Recuerden que el Giro 2 salió el 8 de septiembre, como les digo, sale primero el Giro 2 actualización y luego el Drillly Soccer, así que el 9 de septiembre se viene la actualización y pesa 396 megabytes. Ya lo vieron ustedes amigos, ya lo vieron, esa actualización salió el 9 de septiembre del 2021, aquí todavía no está disponible en México o en su país, déjenme en los comentarios si ya se les actualizó o no. Y si no se les ha actualizado, pues no hay nada más que esperar señores, esperar con calma que sí va a llegar. Y bueno mis amigos, me despido si el video fue de tu gran agrado, de verdad déjese buen me gusta, que se vea, ya saben aquí van a estar enterados, por eso les digo que se suscriban otra vez de nuevo, van a estar enterados de las nuevas noticias, del DLC 22 que está por llegar y esta actualización que les traigo. Así que suscríbete amigo, totalmente gratis, que mi meta es llegar a los 40 mil suscriptores o más al finalizar el año, así que por favor hermanos, de verdad me ayudarían muchísimo para llegar a esa meta. Y nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video mis amigos y vamos a ver que va a traer esta actualización. Me despido, hasta la próxima amigos, bye.